¿Qué es el Museo Histórico de la Ciudad de Reconquista? de las 24 ediciones anteriores para lo cual se está juntando, se está recolectando, se está pidiendo documentación, fotos, libros, papeles, afiches todo lo que haya de las distintas comisiones para hacer una muestra cultural en el Complejo Cultural de la Estación de todo lo referido a las 24 ediciones anteriores en ese mismo lugar se va a hacer un reconocimiento a todos los expresidentes que están y los que no están también, digamos, que lo están físicamente con nosotros un reconocimiento con la entrega de una plaqueta a cada uno de los presidentes de las comisiones que estuvieron terminamos con la actuación del coro polifónico Dionisio Cantero eso va a ser el día jueves que normalmente los jueves nosotros no teníamos actividades obviamente toda esta toda esta muestra está organizada por el municipio de Reconquista, la Secretaría de Cultura el viernes noche de Sena de Peñas Club Atlético Adelante a partir de las 22 horas como siempre es lo que hacíamos antes la carpa, lo vamos a hacer en el puerto, lo hacemos en el Club Adelante la cena de Noche de Peñas, presentación de candidata a Reina y presentación de números que ya están aportados por las distintas peñas algún número sorpresa el 6 de octubre la puesta en marcha de la Expo Comercial Institucional en el puerto Reconquista 6 de octubre ya comenzamos a ir al puerto a las 10 horas de área técnica se entregarán los elementos a los pescadores y continúan las inscripciones, etc. el sábado 6 de octubre el otro cambio que hay es el concurso de costa a pieza mayor, zona de muelle 14.30, 17.30 50 pesos el costo en el escenario mayor a partir de las 18 horas de entrega del premio del concurso de costa 20.30 horas sería como todos los años habitualmente, el Acme inaugural número artístico va a estar el ballet San Jerónimo San Jerónimo, Luciana Campos Valeria, presentación, elección y coronación del reino en conjunto con el Centro Industrial y Comercial de Reconquista esto nos estamos trasladando a la ciudad de nuevo el mismo día sábado en el centro de la ciudad de Reconquista calle Aves, que es el 9 de julio presentación de candidatos a desfile de moda números artísticos con la gente de los centros comerciales de Asilio Abierto la Secretaría de la Producción también está en el tema este se va a hacer junto con el desfile de moda de los centros comerciales de Asilio Abierto y toda la movida que hacen normalmente en esos eventos la elección de la reina 7 de octubre el concurso en sí 7 horas cierre el parque cerrado 7 días ofrenda floral en homenaje a pescadores fallecidos y el integrante de comisiones directivas 7.30 salidas de los fiscales a zona de pesca las largadas embarcaciones en primer lugar hasta 29 HP y embarcaciones conformadas por trío de damas 8 horas de largada de embarcaciones de 30 a 40 HP 8.10 de 41 a 80 HP 8.20 más de 81 HP continúa la época comercial a partir de las 10 horas después de la largada va a haber una prueba de deporte combinado canotaje, ciclismo y pedestrismo 17 horas como todos sabemos finaliza el concurso de pesca embarcada ahí vamos a tener en el escenario mayor algunos números artísticos descarga latina grupo La Torre grupo Ceniza Valle San Jerónimo Pérez Inge Lengo grupo de baile y terminado eso nos tardamos a la ciudad nuevamente luego adelante la cena oficial a partir de las 22 horas la entrega de premios presentación de reina y vamos a estar cerrando con un número musical los de Imaguare el 8 de octubre el concurso integrado para niños en el puerto deportivo de 9 a 12 se le entregarán a todos los chicos un reconocimiento por la por la pesca continúa la expo a 16 horas competencia de mountain bike se va a disputar el gran premio concurso argentino de pesca el surubí en la cuarta fecha del campeonato local de mountain bike en el escenario mayor a partir de las 17 horas día lunes se presentarán la reina y princesa números artísticos dentro de ellos míster magú grupo ceniza juana núñez ferecín belén con grupo de baile meconatá la academia de baile se entregarán los premios concretamente del del concurso la canción oficial despedida de la comisión terminamos con Carlitos Solari y Cristian y la cohesión de Ignacio Compagno